En este video, te voy a mostrar cómo cambiar tu nombre de usuario en Instagram. Así que adelante y abre Instagram. Y lo que tienes que hacer es pulsar sobre la foto de perfil en la esquina inferior derecha, lo que te llevará a tu cuenta. Ahora lo que quieres hacer es seleccionar las tres líneas en la esquina superior derecha, lo que hará que aparezcan más opciones. Y luego vamos a seleccionar Configuración y Privacidad. Ahora desde aquí, vamos a seleccionar Centro de cuentas en la parte superior. Luego vamos a hacer clic en nuestro perfil. Y desde aquí, vamos a hacer clic en nuestro perfil de nuevo. Ahora esto nos va a llevar a nuestro nombre de usuario. Así que vamos a seleccionar eso ahora. Entonces es solo cuestión de borrar nuestro nombre de usuario y poner uno nuevo y pulsar Hecho para ver si está disponible, que este lo está. Y luego es solo una cuestión de pulsar Hecho en la parte inferior. Ahora no voy a cambiar el mío.